Mostar tiene mucho espíritu. Este es un caballo salvaje. ¿Tienes hambre, amigo? Es una patata lo que tienes. ¿Eso es malo? Te sugiero que pruebes con algo un poco menos patatoso. Los caballos perciben lo que sientes. Estaremos amigos. ¡A caballar! Su nombre es Spirit. Créeme. Spirit, el indomable. Próximamente. Próximamente.